El fenómeno de la esclavitud en Andalucía tiene una importancia extraordinaria. Prácticamente es la región de la Corona de Castilla, que tiene una presencia masiva de esclavos, pues desde el siglo XIV, pero fundamentalmente a partir del siglo XV, con la exploración y conquista de África Negra, de la costa de Africana, por parte de los portugueses, que a partir de ese momento se incrementa el tráfico, especialmente el tráfico negrero, y por supuesto, esclavos negros a Andalucía empezaron a llegar de una manera masiva a partir de la segunda mitad del siglo XV, y la época más álgida de la esclavitud, sin duda, son los siglos XVI y XVII. Su tierra, su pueblo, sus dioses, sus amigos, su familia, sus ritos, todo desapareció de golpe. Perdieron su libertad. Fueron marcados, errados, vendidos, y dejaron de ser ellos para ser propiedad de otros. Sepan cuantos esta carta de venta vieren, como yo, Juan de Tobar, mercader vecino de la Villa de Zafra, estante en esta ciudad de Granada, otorgo y conozco que vendo a vos, Pedro Álvarez, vecino de esta ciudad, una esclava mía, de color negra bozal, que se dice María, de edad de 24 o 25 años, poco más o menos, la cual os vendo por a vida de buena guerra y no de paz, y porque es sana de gota coral y mal de fuera, y porque no tiene ninguna tacha ni enfermedad pública ni secreta, la cual os vendo por precio y cuantía de 110 ducados. Es un documento de los muchos olvidados en los archivos que dan fe de su presencia. Es una parte de la historia silenciada, una parte de la historia que prácticamente a nadie en este país se le ha ocurrido reconocerla y recuperarla. No hay, excepto los estudiosos, los puntuales que existen en Andalucía y en otros lugares de España, no hay nadie que se haya, no hay ninguna institución, no hay ningún departamento que se dedique a recuperar y a estudiar y a ver la situación actual también de esas poblaciones negras que en la diáspora llenaron y cubrieron el mundo y estuvieron durante mucho tiempo viviendo entre nosotros. Estuvieron entre nosotros hasta hace apenas un siglo, pocos más de 100 años, y tanto en Andalucía como en el resto de España había esclavitud. El hecho de que los andaluces en muchos casos, creo que podamos decir que tenemos ascendientes negros en nuestra propia genealogía, es un hecho tremendamente poco claro e ignorado. Hay que tener en cuenta que muchos negros tenían, por ejemplo, en el rostro, grabado una S y un clavo para esclavo. Bueno, realmente este baldón en una sociedad supuestamente, bueno, no igualitaria, pero sí supuestamente abierta, supuestamente muy cristiana, supuestamente caritativa, supuestamente muy integradora, pues claro, es un baldón, es una mancha que se ha tratado en gran medida de ocultar. A ellos se les obligó a olvidar su pasado. Nosotros preferimos ignorarlo. No lo sé, a ver, por qué lo tienen callado ni nada, porque a lo mejor el castillo es nuestro y medio pueblo y... Como somos analfabetos, somos gente, ¿sabes? No estudiada. O puede ser también que estemos engañados, igual que hemos estado toda la vida de Dios. Numerosas civilizaciones tuvieron esclavos. Egipto, Grecia, Roma... Era aceptado e incluso Aristóteles admitía que había causas justas para ello, como ser vencido en una guerra o tener deudas. Así fue durante siglos y así se mantuvo. Era, por ejemplo, corriente en Al-Ándalus, con un continuo intercambio de esclavos con los reinos cristianos. Había muchos esclavos aquí, durante la época de Islam y después. Algunos africanos, pero también muchos importados de Europa del Este. Por ejemplo, rusos de Bosnia, probablemente de Albania. Hay muchos en los siglos medievales, muchos esclavos. Por eso la palabra esclavo viene de los esclavos personas, los polacos, rusos. Bastante relevancia en el tema de la esclavitud cuando empiezan a hacer incursiones los marinos andaluces en el norte de África y descubren la posibilidad de traer africanos a Andalucía y a las costas españolas. En un principio parece que fueron marinos andaluces, pero después sobre todo portugueses. Y primero Lisboa se convierte en el primer puerto negrero europeo, pero después Sevilla también se convierte en un gran centro negrero, precisamente por los esclavos negros que traían de África estos marinos andaluces que viajaban a África. Los comerciantes europeos los trasladan por mar hacinados en barcos negreros, después de arrancarles de los entornos de los ríos Gambia, Senegal o Níger. Son jolofes, mandingas, fulos, pueblos de la zona conocida como Guinea. Otros serán atrapados por mercaderes musulmanes que en caravanas por el desierto los acercarán a las ciudades berberiscas del norte de África, para desde allí pasar a la península. A Andalucía acudirán capitales florentinos, genoveses, andaluces o castellanos. A cambio de cobre, bisuterías, tejidos o sal, obtenían oro, marfil, ébano o esclavos. Durante siglos sacan partido a este gran negocio que florecía sobre todo en las ciudades portuarias. Sevilla, Málaga y Cádiz, las tres grandes capitales con mayor presencia de esclavos en Andalucía. Fundamentalmente negros, fundamentalmente negros, pero también los hay, sobre todo en el siglo XV y en la primera mitad del siglo XVI, también los hay de procedencia norteafricana. Canarios, procedentes de la conquista de las Islas Canarias. Y hay también una presencia de indígenas del Nuevo Mundo, muy escasa. La mayor parte morían antes de llegar a la península. Hay una presencia también importante de turcos, especialmente en la Andalucía Oriental, en Málaga y en Almería, en la segunda mitad del siglo XVI, como consecuencia del gran conflicto de la monarquía católica española con Turquía, con el Imperio Turco, pero sobre todo son negros. Predominan los negros salvo en Granada. En distintos lugares del reino nazarí se rebelan los moriscos contra Felipe II a mediados del siglo XVI. Son derrotados y sometidos a esclavitud. Se intensifica con ellos el comercio y si antes había en Granada un 5% de esclavos negros, los moriscos lo elevan al 14%. Reciben distinto trato. Primero porque los moriscos y los berberiscos se relacionan con el islam y con la cultura musulmana. Entonces, el referente de esta esclavitud es más bien cultural y religioso. Y ya existen ciertas connotaciones de que se trata de una cultura compleja. Sin embargo, los negros africanos, el referente para definirlo, no es como morisco-berberisco, que es un referente territorial y religioso, sino que se habla de negros, donde el referente es biológico y se naturaliza mucho más toda la cuestión del color de la piel. De manera que parece que estas personas tienen una percepción, si no más negativa, si más biologizada, como si su cualidad de ser negro ya denotase que eran esclavos por naturaleza. Los moriscos tenían además una ventaja para los dueños, pues la familia del cautivo podía pagar un rescate. Algo impensable con los negros, que eran solo una mercancía. Las zonas céntricas de las ciudades eran los lugares de compraventa, cerca de las catedrales, en torno a las cuales se concentraba ese próspero comercio. En Sevilla, a mediados del siglo XVI, había unos 6.000 esclavos y además era ruta obligada para las Indias. Hay que tener en cuenta que los esclavos que viajaron hacia América necesitaban una licencia real, una licencia del rey, para poderse llevar. Es decir, que la persona que quisiera llevar esclavos a América tenía que tener anteriormente una licencia. Esa licencia se daba, o bien las daba directamente la corona, algunos favoritos suyos por algún tipo de premio o algún tipo de compensación económica, pero normalmente se sacaban en la casa de la contratación. Colón, tras su viaje a las Indias, trae indígenas a los reyes, si bien en 1500 la reina Isabel ordena la liberación de los que Colón donó a quienes le acompañaban en sus expediciones. Prohibió que se les esclavizara en la península, porque recelaba del poder del almirante para decidir sobre vasallos reales. Así que solo se comerció con negros. Se calcula que en algunas ciudades llegaba al 10% de la población y en Cádiz incluso al 20. Tal era su importancia que el rey permitió, al menos en Sevilla y Granada, que tuvieran un mayoral, un representante que negociaba ante los poderes. En Ayamonte, en 1749, de siete compañías de soldados que habían, una era exclusiva de negros o mulatos. Y en Sanlúcar de Barrameda, de unos mil habitantes, 420 eran esclavos. El negro era un esclavo destinado única y exclusivamente a servir en la casa del dueño y también a proporcionarle de alguna manera una especie de prestigio social con su posesión. Es decir, la persona que llevaba negro se sabía que era una persona poderosa, una persona con suficiente capacidad económica para tenerlo. Hay que pensar, por ejemplo, en que el arzobispo de Sevilla, a fines del siglo XV, pues tenía más de 100 esclavos. Hay que pensar, por ejemplo, en que el duque de Mediasidonia tenía 200 esclavos a comienzos del siglo XVI. El marqués de Cádiz, pues no sé exactamente el número, pero no le iría a la zaga. Doña Catarina de Rivera, la madre del primer marqués de Tarifa, pues tenía también un número considerable de esclavos. Aparte del trabajo doméstico, los hay artesanos, taberneros o los que sirven al rey, tanto en galeras como arsenales o en las minas como las de Guadalcanal. Otros estarán solo de paso para América, donde vivirán en peores condiciones. En Andalucía se emplea en algunos menesteros, como puedan ser, no sé, almazara, o como puedan ser construcción de navío, o como puedan ser algunas obras públicas, pero en América se emplea para todo tipo de menesteros, entonces porque van de alguna manera a sustituir al indio que empieza a decrecer la población con el contacto con el español y entonces son los esclavos negros los que van a sustituir la población africana en todo. Pues en las plantaciones, por supuesto, lo típico del esclavo, pero también en haciendas, en transportes, en pesquerías de perlas, en minas. Se puede calcular que de un millón y medio a dos millones, solo en Hispanoamérica. A Brasil solo parece que llegaron tres millones y pico. Incluso se habla de una cantidad, pues del orden de 13, 14 millones para los cuatro siglos y medio que dura la trata de esclavos. Un síntoma de su valor es esta imagen. Al blanco, que perdió una pierna con gangrena, se le repuso con la que se amputó a un negro. Para la Iglesia fue un milagro de San Cosme y San Damián y por ello les nombró patronos de la medicina. No, la Iglesia no estaba exenta de utilizar esclavos. De hecho, la Iglesia, tanto como el Estado, la Corona y la legislación española en la época, tiene muy claro que la esclavitud existe, que es un fenómeno que existe cotidianamente y hay muchas personas que son sacerdotes o que son miembros de la Iglesia, incluso de la Inquisición, que son propietarios de esclavos y que aparecen en la documentación comprando y vendiendo esclavos. En Granada yo he constatado que el precio de las mujeres es más elevado que el de los hombres, sobre todo en la población morisca, pero también en la berberisca. De manera que una esclava es más rentable porque el trabajo que luego va a tener que hacer lo puede hacer mejor que un hombre. Entonces los precios de las mujeres en general son más elevados que los precios de los hombres. Luego también hay una diferencia de género. Hay que tener en cuenta también que las mujeres esclavas pueden tener esclavitos. Pese a los varios siglos de presencia, se conservan, sin embargo, pocas huellas. Quedan edificios como este corral que fue un hospital de negros. O zonas como esta, por donde transcurrían las murallas de la ciudad que al hacer un aparcamiento aparecieron enterramientos de esclavos. Quedan varias calles, cuyo nombre delata su implantación o la zona de procedencia. También tuvieron gran importancia en la Semana Santa. Hubo hermandades de negros en Jaén, Huelva, Cádiz, Puerto de Santa María o Sevilla. Los negros podían casarse entre sí, pero los amos se oponían pues la iglesia podía obligar a que vivieran juntos. En el siglo XVIII, la Ilustración apoya las ideas abolicionistas y la esclavitud decae. Como ya entran muy pocos negros, la endogamia es muy fuerte, la mortalidad, los índices de mortalidad son muy altos, lógicamente, porque, claro, ocupan las escalas más bajas de la sociedad. Yo creo que no hay de qué descartar, aunque evidentemente no está comprobado, que de la ciudad, sobre todo en la época ya en que son muy pocos y en que son muy mal considerados, etc., pues grupos de negros pasaran de la ciudad a algunos lugares fuera de las grandes ciudades y, claro, esto hace que haya sitios de Andalucía, en la provincia de Huelva, en la costa de Huelva, donde hasta recientemente pues sí se ha considerado que existía un grupo de descendientes de antiguos negros. Yo no sé si venían con los esclavos portugueses o vendrían de América, ya se lo sé yo, porque aquí por lo visto también vinieron muchos negros de Portugal y también se quedaron, por ejemplo, en Gibrales o Niebla. Quizás por la proximidad a Portugal, lo cual facilitaba su comercio o por la huida de las grandes ciudades, algunos pueblos de Huelva, como Palos, Niebla, Ayamonte o Gibralesón, conservan vestigios de esa presencia. Allí a los descendientes se les conoce como morenos. Morenos ven una familia nada más. Los demás son morenos prozongitanos. Entonces la familia negra que hay aquí, negra, porque vamos a decirlo así, es la mía nada más. Aquí hay montón, casi todo el pueblo. Es moreno, pero uno es más rubio y otro más blanco. Valdelatas es el barrio donde vive Dolores. Está en Gibralesón, donde más descendientes de esclavos se localizaron. Con el paso de los años se han mezclado. Algunos, como ella, se reconocen descendientes de aquellos esclavos, otros no. Porque no quiere ser negro, que a mí me da lo mismo de ser negro que ser blanco. Yo me cae con unos blancos muy ricos de guapo. Me conformo que me digan toda la vida, Juan y yo nada, por mi madre. Y mi madre era así, clarita también, no era morena. Mi padre, que era moreno. que ahí hubo disgusto mi abuela con mi madre porque no quería que se casara con mi padre. Porque eso era de antes, antiguamente, que no quería a los morenos que se casaran con la blanca. Y mi madre era una. Que mi padre no, mi madre no quería que mi padre se casara con mi madre. Y ellos estaban enamorados y se casaron. En su memoria también guardan recuerdos de abusos sufridos por ser negros. Por ejemplo, a mi abuela pues la pelaron a rape y le dieron vuelta por todo el pueblo que la rape. Y después eso, que la castigaron mucho, ¿no? También quisieron abusar a algunos caciques de aquí. Que algunos están vivos, otros están muertos, pero también quisieron abusar mucho. Y desaparecido hermano de mi madre y hijo de mi abuela. Llamarlo a casa y ya no aparece más. Porque seguían siendo negros o mulatos. Y en la negritud está el estigma. Porque o cada persona es esclava o ha tenido un padre o un abuelo o una abuela es esclava. Y entonces, digamos, eso no podía borrarse nunca. Yo creo que una forma, digamos, de cumplir hasta cierto punto la deuda con ese grupo humano tan andaluz como muchos otros grupos humanos, porque ya en muchos casos había varias generaciones de andaluces negros, esclavos o libertos, es precisamente considerarlos como una de las fuentes, una de las bases de los andaluces actuales, no solo ni fundamentalmente en lo biológico, sino fundamentalmente en lo cultural. El 7 de octubre de 1886, las Cortes abolieron definitivamente la esclavitud en España. Fue el último país de Europa para nacer. ¡Gracias! ¡Gracias!